Primero el intento de la SAT de amedrentar a la ciudadanía y fundamentalmente al Estado Municipal, es decir, el Consejo Deliberante y al municipio amenazando con echar a 20 trabajadores, que son 20 familias que se quedan sin un sustento económico. Creemos que es una de las prácticas autoritarias y monopólicas que tiene hoy en día la Sociedad Anónima de Transporte, mal acostumbrada después de muchos años de ejercer este tipo de presiones. De todas maneras vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué hace la empresa, vamos a ver qué hace el gremio y qué hacen los representantes que nosotros votamos para que estén hoy en día en el Consejo Deliberante. A la par de eso, hubo una definición por parte del Ejecutivo Municipal y de ciertos concejales de darle vía libre a un aumento de un 16%. Ayer se quiso hacer, entre gallos y medianoche, el aumento del boleto de transporte. Nos hicimos presentes distintas organizaciones para decir que no era la manera, que no era el momento en el que había que hacerlo y que es necesario discutir con la Comisión de Transporte. Logramos ejercer la presión necesaria para que no se trate, sin embargo el lunes se va a tratar en la Comisión de Gobierno y seguramente el jueves vuelva a entrar al Consejo Deliberante y ahí es que vamos a estar de nuevo presentes nosotros para ver cómo votan los concejales.